Organismos de defensa de derechos de migrantes llamaron a revisar protocolos de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos para establecer leyes más justas y humanas y garantizar la protección de personas sin distinción de nacionalidad o raza. El objetivo central de esta formación va a ser justamente discutir las legislaciones existentes principalmente en los Estados Unidos, México y Triángulo Norte en temas de migración. El tema de los refugiados sirios es un tema más reciente que no se está contemplando como parte de este evento pero que sí puede ser indirectamente mencionado, pues lo que aquí se está buscando es normativas de migración justas y humanas. Eso no tiene nacionalidad, no tiene raza, no tiene religión. De acuerdo con María Dolores París Pombo, investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera, desde los primeros atentados terroristas de septiembre 11 en Estados Unidos se ha estigmatizado injustamente a migrantes aumentando la violación de sus derechos humanos. Y me parece muy importante insistir en que el tema de seguridad para nosotros está relacionado con la seguridad humana fundamentalmente. Desgraciadamente, con el argumento de la seguridad, los que más han padecido violaciones constantes a los derechos humanos en los últimos años son las personas migrantes. Entonces, queremos insistir en que el tema de seguridad es un tema de seguridad ciudadana, de seguridad humana y de protección de los derechos de las personas. Es claro que atentados terroristas que recientemente han sacudido la opinión pública mundial no han sido cometidos por migrantes, pero estos son quienes terminan pagando los platos rotos, como lo señala José Antonio Moreno Mena, director de la coalición pro defensa del migrante. Quien paga los platos rotos son los migrantes, ¿verdad? Porque se tiende a estigmatizar a todo tipo de migrantes y obviamente aquellos que son más vulnerables, ¿verdad? Y que intentan salir de esos países y buscan refugio, pues también son de alguna forma estigmatizados. Los países que, pues de destino fundamentalmente, y que han sufrido situaciones de terrorismo, pues buscan una manera de proteger sus fronteras y en ocasiones exceden, ¿verdad? No en muchas, perdón, en pocas ocasiones, sino casi siempre exceden las medidas de seguridad. En Tijuana UTV, Radio Informa.